Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Regreso al futuro 4, quien es Marty McFly y vamos con el vídeo. Bueno, este es otro de la saga, me queda por leer que estén publicados uno más uno especial, tiene 133 páginas, como siempre nos trae pósteres, a ver si os puedo enseñar alguno. Por ejemplo, este es el que está más relacionado con la primera película, ya que salen algunas escenas él, y lo que nos propone esta historia es que Marty McFly empieza a tener dudas sobre todo lo que ha vivido y que muchos de sus recuerdos no se corresponden con la realidad que tienen ahora, ya que parece que por todos estos cambios y el haber cambiado su vida, pues claro, las personas que viven ahora en su línea temporal no tienen los mismos recuerdos que él, entonces tiene muchas dudas sobre todo esto. Aparece un personaje nuevo que lo complicará todo como siempre, a mí es una historia que me ha encantado, si sois realmente fans de las películas de Regreso al futuro os recomiendo esta saga. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.